No sé qué fue de nuestro amor ¿Y qué pasó entre los dos? Por eso quiero una razón ¿Y qué pasó entre tú y yo? ¿Qué explicación te pido yo? ¿Qué explicación por ese dos? Porque yo nunca te mentí Pues que ya nunca volverás a mí Quiero conocer tu proceder Quiero una razón para volver Si tú no quieres, dímelo ya Pues no quisiera amarte otra vez Quiero conocer tu proceder Quiero una razón para volver Si tú no quieres, dímelo ya Pues no quisiera amarte otra vez Si tú no quieres, dímelo ya Pues no quisiera amarte otra vez